La nube de vuelta como habíamos anticipado y es uno de los temas del día porque ayer se viralizó a través de las redes sociales y a través de Whatsapp un mensaje de una abuela y de cuatro niños que necesitaban ayuda, asistencia es por eso que estamos con Claudia Choque de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Claudia hay que llevar tranquilidad, esta familia está asistida, esta abuela está asistida incluso estuviste visitándola en la mañana Así es Agustín, esta mañana estuvimos con la familia ayer habíamos tomado conocimiento y pedí inmediatamente un informe de la situación de la familia y bueno, me comentan que es un caso detectado a partir de la OPD de Palpalá se intervino, es un caso que se judicializó y se le da la guarda a los abuelos dos de los niños están en la casa del niño Tiziano y Lara y en el caso de la abuela se quedó con Lorenzo y con Nico pero bueno, no nos quedamos en el informe de papel fuimos esta mañana con la directora de asistencia directa porque en los papeles decían que se había asistido con camas, cuchetas, colchones, cocina, heladera, ropa, leche y no fue una sola entrega sino que se vino haciendo desde septiembre hasta enero de este año, entonces fuimos personalmente para comprobar que efectivamente la gente haya recibido toda esta ayuda y sí, pudimos hablar con Mónica, con la abuela ella es muy agradecida por todo lo que se hizo sí sabemos que es mucho para ellas son personas grandes el tema de poder contener cuatro niños así que bueno, estamos viendo tanto la parte edilicia ya se gestionó esta mañana con el Instituto de Vivienda Verde de otorgarle una vivienda porque están, si bien están con las comunidades digamos necesarias que tienen que tener una casa pero vemos que si ella quiere contener a los cuatro niños va a necesitar de un espacio mucho más grande eso por un lado y gestionando también con ANSES ella al tener la guarda tiene una pensión entonces, si bien el juez ordenó que ella pueda continuar con la UAH se la niegan por la incompatibilidad así que estamos también viendo que ella también pueda cobrar la asignación sin perjuicio de la ayuda que se sigue dando tanto desde la Secretaría de Niñez y Adolescencia el acompañamiento nunca se dejó de contener a los niños me encantaría que puedan ir a hablar con la abuela para que, digamos, los que son los actores directos de esta situación para que vean con ella ella estaba muy contenta de la atención que había recibido la verdad que no entendemos bien de dónde salió el mensaje pero, porque la abuela dice no, yo la verdad que no ni siquiera redes sociales utiliza pero, pero está bueno digamos, la idea es llevar, digamos, tranquilidad en el sentido de que de que tanto la Secretaría, el Ministerio, Asistencia Directa intervinieron en el caso de la manera que corresponde y en lo que haya que continuar seguramente lo seguiremos haciendo Diego, lo importante de destacar acá independientemente de la asistencia a materiales que son personas que están capacitadas incluso desde el cariño para estar con los niños y se nota claramente digo, teniendo en cuenta lo que habían sufrido estos niños que tenían una madre que lamentablemente sufría adicciones Exactamente, es un caso, digamos, muy triste como son niños, la verdad que, digamos, en ese lado me limito a lo que se pueda contar pero, sí, la verdad que muy contenido el afecto nos dimos cuenta en el caso de Lorenzo como él no ve digamos, se escuchan las voces de las personas y como nosotras éramos personas que para él eran desconocidas él constantemente buscaba, digamos los brazos de la abuela y del abuelo que es la pareja de la señora que se ve que los tienen bien contenidos ellos constantemente buscaban los brazos de él y bueno, precisamente estos días cumplió año así que también la abuela nos pidió que acompañáramos para el cumpleaños de él que va a ser este domingo así que bueno, digamos, en contacto directo con la abuela y llevando, digamos, la ayuda que ellos necesitan digamos, desde acá se han activado, digamos todas las medidas necesarias para que no, la familia esta no tenga ninguno o sea, no con el WhatsApp sino con anterioridad como te mostré desde septiembre y anteriormente con el tema de la OPD se está trabajando con la familia Y el acompañamiento que va a seguir, digo por último, el producto, doctora eso es importantísimo destacar Desde luego que sí, Agustín vos me conocés, viste que las veces que me mandan bueno, todo el mundo conoce mi celular y bueno, y ahora estando acá con mayor razón, siempre o sea, si antes lo hicimos porque ahora no y bueno, está toda la predisposición y creo que es también digamos, la forma de obra de la ministra salir del despacho y tener, digamos, un contacto personal con la gente así que... Es la idea Esa es la forma de que trabaja la ministra también Gracias, Claudia Gracias a ustedes por venir Bien Bien